Buenas tardes. Primeramente que nada quiero agradecer al comité organizador por esta invitación. Para mí es todo un honor participar como ponente en los congresos organizados en Centro Médico Nacional del Siglo XXI. Bueno, el día de hoy yo les voy a platicar de las alteraciones osteomusculares de la vida diaria o de la vida moderna. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Quiero comentar que la paradoja del mundo actual indica que a medida que avanzan las expectativas de vida, como por ejemplo Japón, que tiene una esperanza de vida de aproximadamente 83 años, la paradoja de la vida es que así mismo surgen nuevas enfermedades. Y yo creo que es algo que no lo podemos negar y lo podemos confirmar ahora con la aparición del virus del SARS-CoV-2, COVID-19, que afectó a todo, a todo el mundo. De igual manera, surgen nuevas enfermedades del sistema musculoesquelético. Desconocidas o muchas de ellas conocidas también, pero aquí una síntesis de ellas. A su vez, la Organización Mundial de la Salud precisa que las lesiones del sistema osteomuscular pueden ser causadas tanto por exposiciones ocupacionales como por exposiciones que no son ocupacionales. Aquí tenemos una gran población en el Instituto Mexicano del Seguro Social que son trabajadores derechohabientes y están expuestos a ese tipo de enfermedades, pero también ahí afuera los pacientes que no son derechohabientes, que no tienen vida institucional, también están expuestos a estas afecciones del sistema osteomuscular. Les decía yo de la paradoja de la vida, ¿no? Aumenta la esperanza de vida, pero también están apareciendo nuevas enfermedades. En este caso, el COVID-19 que ha hecho una pandemia global, ha modificado todo. Vino a revolucionar muchos estilos de vida, estilos de viajes y, desde luego, también formas de trabajo. De tal manera que las empresas tuvieron que adoptar necesariamente la modalidad del home office. Y el home office para muchos, que es muy atractivo, y las ventajas que ello ofrece, pero también tiene desventajas. Y esas desventajas del home office es el área de trabajo que tienen los trabajadores. Entonces, a veces no es suficiente, a veces te tienes que adaptar con lo que tienes en tu casa para poder adecuar un escritorio, un computador, un ordenador que no está a la altura de tus ojos, una silla que no tiene la suficiente respaldo ergonómico, etcétera, etcétera. Y esto, a su vez, va llevando a la fisiopatología de este tipo de afecciones osteomusculares. Hay cinco factores de riesgos fundamentales. La repetición, la fuerza, la postura, el estrés, la vibración y, desde luego, lo que les comentaba, una falta de postura ergonómica que, a veces, inclusive ni en los trabajos, nosotros gozamos de ella mucho menos cuando se trata de un home office, ¿no? Que lo tratamos de hacer de más cómodo, tirándose en el suelo, sin un adecuado respaldo, etcétera, etcétera. De las primeras enfermedades de la vida moderna del sistema osteomuscular que les quiero hablar, y quiero empezar por ahí, es de la whatsappitis. Tal vez ustedes están pensando que me estoy inventando este término, que me lo estoy seguramente acuñando en este momento, pero no es así. ¿Sí? Vean, y quiero empezar con las referencias hechas desde 1990, Bradford ya hablaba de un término de Nintendinitis. ¿Sí? Si recuerdan, el Nintendo fue uno de los primeros consolas de videojuegos, de entretenimiento, por allá a finales de los 80 y principios de los 90. Muchos de los que están viendo esta plática se acuerdan del Nintendo. Yo creo que todos llegamos a tener algún Nintendo, ¿no? Posteriormente, en el 2007, Bonis, en el New England Journal of Medicine, publica un caso de wittitis aguda, o wittitis aguda. El Wii es una modalidad de videojuego que evolucionó a las primeras consolas de videojuegos. ¿Sí? Y para el 2010, hay otro caso reportado de una fractura por practicar Wii. ¿Sí? Por jugar a estar utilizando mucho el Wii. Ahora vean lo que dice Lancet. El Lancet, que es una revista internacional conocida por todos, publica, la doctora Inés Fernández Guerrero, publica en el 2014 un caso de wittitis, ya como tal con esta denominación, con este nombre. Una paciente que estuvo en día previo a Navidad, que estuvo trabajando, mandando mensaje, 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 utilizando sus dedos, y al siguiente día acudió a consulta y hace la descripción del caso. Queda acuñado como whatsapp de publicación del Lancet en el 2014. Y para que vean que no me estoy inventando nada. Y es que el celular ya prácticamente se ha hecho como un asesor indispensable de la vida cotidiana, ¿no? Es como si lo tuviera uno encarnado prácticamente a su mano. Todo el mundo trae un celular en la vida institucional. Hemos visto que los pacientes traen un suero en una mano y en el otro traen el celular, ¿no? El camillero, mandamos pedir a un paciente para hacerle un estudio. Nosotros como radiólogos son ultrasonido. Y no me dejarán mentir, los pacientes llegan en camilla, llegan en silla de ruedas y traen su suero. Y en el otro traen su celular, ¿no? Entonces, ya se ha hecho como si fuera una parte, una extensión del cuerpo, por eso esta imagen, ¿no? Inclusive puede llegar a provocar lo que es la nomofobia. Y tal vez están preguntando, ¿qué es la nomofobia? La nomofobia es un neologismo. Es una palabra nueva, una expresión nueva en un lenguaje. En este caso, la nomofobia viene del inglés, no, de negación y de móvil. Y fobia de miedo excesivo. La nomofobia es, pues, el miedo irracional o excesivo a olvidar tu dispositivo móvil o tu celular. Por ejemplo, cuando te vas al trabajo y cuando se te olvida. Ese miedo irracional o a estar incomunicado a las redes sociales y, por lo tanto, al mundo a través de tu celular. Entonces, nomofobia es no móvil. O sea, sin celular y miedo. Miedo irracional a olvidar o no traer consigo su celular y, por lo tanto, estar incomunicado con el mundo a través de las redes sociales. Ahora bien, ¿y qué es la whatsappitis? ¿Sí? La whatsappitis es una serie de lesiones que se producen en el cuerpo por el uso excesivo del whatsapp. ¿Sí? Es tanto esta aplicación, la aplicación de whatsapp en un celular, son de las aplicaciones más desarrolladas y que más común se habla, no solo en el habla hispana, sino también a nivel internacional. ¿Sí? De modo y manera que esto provoca inflamación del tendón o de la vaina sinovial que lo recubre al tendón o a los tendones del pulgar. Pero no solamente esto, al poder de tanto estar tequeando, de tanto estar tequeando, sino también hay otras afecciones a diferentes partes del cuerpo. Los tendones que más común vamos a encontrar afectados va a ser el extensor corto del dedo pulgar y el aductor largo del dedo pulgar, que son los tendones que constituyen el primer compartimento extensor de la muñeca. Pero ojo, también se pueden afectar el flexor largo del primer dedo, el flexor corto del primer dedo y el extensor largo del primer dedo. Pero principalmente son nuestros primeros dos que yo les dije, que les acabo de mencionar. Ejemplos hay muchos, ¿sí? De muchos pacientes que estamos viendo en el día con día. Son pacientes que habitualmente utilizaron mucho su celular y posteriormente se quejan de dolor, de edema, de parecias, parestesias, o hormigueos, como ellos dicen, en sus dedos pulgares, ¿no? Les hacemos un estudio y lo que normalmente encontramos es líquido circundando el tendón. Este es el primer compartimento extensor. Ese es el tendón aductor largo del dedo pulgar. Ese es el tendón extensor corto del dedo pulgar. Y vemos cómo hay líquido circundando a los tendones. Este líquido condiciona distensión de la vaina sinovial. Aplicamos la modalidad Doppler, no se observa vascularidad, lo que nos indica que es líquido, ¿sí? Además, hace la compresión, hay dolor y se redistribuye hacia los lados. Este es en el eje largo. Y hay líquido aquí superficial y profundo al músculo autolargo del dedo pulgar. ¿Sí? Y este es otro ejemplo de líquido, pero en el tendón flexor, ya en la cara palmar. Flexor largo del dedo pulgar. Pacientes que estuvieron utilizando bastante su celular. ¿Sí? Y esta whatsappitis, les decía, no es exclusiva del dedo pulgar. También hace el text neck, como le llaman los americanos, ¿sí? Y los ingleses. ¿Esto qué es? Esto es un cuello rígido, doloroso. Y todos los músculos de la región posterior del cuello hacen contracturas en tensión y generan dolor. En este esquema se ve, en esta ilustración se explica bien. Verán ustedes. La cabeza del adulto pesa alrededor de 5 kilos. Ese es el peso que tiene que sostener la columna de la cabeza del adulto cuando la cabeza está erguida a cero grados. Pero conforme y en la medida que va avanzando, que va flexionando la cabeza, se va agachando, válgame el término, con una inclinación de 15 grados, la columna ya tiene que soportar 12 kilogramos de peso. ¿Y qué pasa si se inclina más 30 grados? Se va hasta 18 kilos. Pero si esa inclinación o flexión de la cabeza llega a 60 grados, son 27 kilos de carga que le están ofreciendo ustedes a su columna cervical. Entonces, esta inclinación es compensada por los músculos de la región posterior de la nuca. Entonces, eso genera cansancio, fatiga y dolor. Y es el text NEC, que también es ocasionado por la whatsappitis. Otra patología osteomuscular que se ha venido en aumento y que se ha estado observando, es el atrapamiento del nervio pudendo, ¿sí? O síndrome del canal de ALCO. Este es un síndrome que fue descrito a finales de los ochentas y se veía fundamentalmente en los deportistas que hacían ciclismo, ¿sí? Porque duraban mucho tiempo, pues, en su asiento, haciendo su deporte de la bicicleta, de pista. Sin embargo, ahora, con lo que comentábamos del home office, los pacientes duran largos y periodos de tiempo sentados, ¿sí? Y esto ha venido y hemos estado observando que los pacientes hacen sintomatología compresiva del nervio. Hacen parecias, hipoestesias transitorias, genitoperineales. Entonces, el nervio pudendo tiene tres ramas principales. Una que va a la rama dorsal del clítoris, otra rama que inerva la región del esfínter anal y otra rama que inerva, perdón, inerva la región perineal, ¿no? Entonces, cualquiera de estas sintomatologías de estas ramas pueden estar afectadas y es sintomatología muy característica, ¿no? Parecias hipoestesias transitorias, genitoperineales. Y dicen los pacientes normalmente, si es que me siento y me empieza la molestia, me tengo que estar parando, pero tengo que estar parando porque si no, no aguanto. Entonces, clínicamente se llega, el diagnóstico es clínico porque debo de decirlo como radiólogo que por imagen es muy difícil, este es el canal de ALCOV, por aquí va el nervio pudendo con la arteria y vena pudenda. En este caso sí fue evidente a través de imagen porque era un foco endometriósico. Esto es una resonancia magnética en T2 con saturación de grasa y se ve un foco endometriósico que hace efecto de masa y pues comprime el nervio y ahí por imagen sí es demostrable, ¿no? Sin embargo, es posible tener todos los síntomas de atrapamiento del nervio pudendo, ¿sí? En base a los criterios especificados, en los criterios de Nantes de 2006, pueden checarlos cuando tengan la oportunidad. Ahorita no vamos a hablar de ellos, pero sin tener un nervio pudendo atrapado. O sea, puede ser que por imagen nosotros, por tomografía, por ultrasonido, por resonancia no veamos nada, pero si clínicamente tiene la sintomatología, puede considerarse este síndrome, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos hacer también nosotros desde el punto de vista de imagen es infiltrar y ese es un criterio de los de Nantes, infiltrar al nervio pudendo cuando está sintomatológico. De hecho, si mejora, es uno de los criterios de Nantes de 2006, ¿no? Este es obturador interno, esta es la fosa isquiorrectal con grasa y aquí a este nivel va el nervio pudendo portar. Habitualmente siempre el paciente en decúbito o prono, vean el pliegue interglúteo, este es el pliegue interglúteo. Inclusive por ultrasonido, estamos en condiciones de veloz. Es difícil, la verdad es que es difícil valorar el trayecto del nervio o la ubicación a un lado del paquete neurovascular en el canal de Alcock. El paciente igual, en decúbito o prono, esta es la tuberosidad isquiática, el obturador interno y entre el obturador interno y la grasa que veíamos en la fosa isquiorrectal, ponemos Doppler y se ve el flujo de las arterias pudendas y ahí a un ladito está el nervio, ¿no? Y se puede llegar a infiltrar. Muy bien, entonces otras afectaciones del sistema osteomuscular de la vida moderna, las que yo estoy diciendo, a las que ya les comenté, a la whatsappitis, al síndrome del canal de Alcock por estar mucho tiempo sentado en el home office, es el síndrome del túnel del carpo, el dedo pulgar en resorte, el síndrome de Kerbain, la epicondilitis. Aquí vamos a irlas viendo. El síndrome del túnel del carpo es una mononeuropatía. Y es un conjunto de síndrome de síntomas producido por producto de la compresión del nervio mediano dentro del túnel del carpo. Con esta ilustración me gusta mucho y se las traigo porque vean dónde está el nervio mediano con respecto al retináculo y con respecto a los tendones flexores. Entonces cualquier masa ocupativa a este nivel puede comprimir y vean sus ramas terminales como puede dar las parecias o parestesias a este nivel, ¿no? Los factores de riesgo, la mala postura de la muñeca mientras escribe, a máquina o computador, en el home office o en su trabajo. Todo esto tiene que ver flexión y extensión repetitivas. Habitualmente nosotros, ¿cómo ustedes agarran el mouse? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo dirigen? Esto es mal, esto es bien, esto es mal y esto es bien, ¿sí? Y lo están haciendo ustedes de esta manera, con desviación cubital o desviación radial o haciendo estangulación aguas, porque puede estar, luego es causa de sintomatología del nervio mediano, del túnel del carpo. La incidencia es uno de tres casos por cada mil habitantes por año, pero en los trabajadores manuales se aumenta a 150 casos por mil trabajadores por año. Vean a los trabajadores manuales cómo se incrementa. Ahora imagínense en trabajadores manuales en el home office, que está ahorita obligado por la pandemia. Bueno, ya no tanto como antes, pero de todos modos se sigue haciendo, ¿no? Es un buen dato para considerar. Es más común en mujeres. El pico de edad de aparición, 45 a 60 años, aunque ya lo estamos viendo en edades más joven. 10% son menores de 30 años y bilateral hasta un 50% de los casos. El nervio mediano, lo que les decía, está debajo justo del retináculo flexor, en contacto con la superficie interna de este último. Muy bien. Aquí un poquito más de la anatomía del canal del carpo. Cuadro clínico. El dolor característico distal en la mano y muñeca, que se radia los dedos, sensación de un choque eléctrico, y las disestesias, parestesias en todo el territorio del mediano. Por eso les mostraba yo en la ilustración las ramitas de los nervios, hasta dónde van a hacer su inervación y la pérdida de respuesta prensil, ¿no? Las pruebas clínicas, la prueba de TINEL, la prueba de FALEN, nunca fallan, nunca deben de faltar. Y por ecografía, bueno, pues lo que vemos, a veces nos encontramos en un epineuro ecogénico. Esto me gusta hacerlo mucho a mí, el área y la relación de sus diámetros, la relación de aplanamiento, la división del diámetro mayor entre el diámetro menor. Es un índice que se utiliza para ver la constricción máxima del nervio y casi siempre su resultado debe ser menor de 3. El área normal del nervio mediano debe de ser menor a 9 milímetros. Esto, cuando ustedes hagan un ultrasonido de túnel del carpo, casi todos, todos los equipos les puede dar, les da esta herramienta, ¿no? Medir el área normal del nervio mediano. No tienen que tener un equipo muy especializado, pero sí deben de saber la anatomía para ubicar al nervio mediano en el canal del carpo, fundamentalmente a su entrada, ¿sí? Y hacer, y hacer la medición, ¿sí? Y hacer el trazado perímetro. Les digo que esta herramienta casi todos los ultrasonidos la tienen, ¿sí? Aún, aún estando los viejitos y el trazado perimetral de este es más de 9 milímetros. Este es un, una paciente que hace su home office, que trabaja en casa, empieza con sus molestias que ya vimos, pareces, parestesias en el territorio, el nervio mediano. Le hacemos la medición y miren, 0.12, ¿no? Este otro, este se acaba de hacer, vean la fecha, nomás le dejé la fecha, le quité los nombres de hace 2, 3 días que se realizó y miren que el nervio tan enorme aquí es el trazado, 0.15, ¿sí? Un nervio enematizado, agrandado. Hay otra forma, también nosotros de medirlo, que es a través del abombamiento del retináculo flexor, en el que, bueno, se toma como referencia el hueso ganchoso y el trapecio, se toma una línea recta y de ahí se mide al retináculo flexor y no debe ser mayor de 2.5 milímetros, ese es el abombamiento. Si hay un abombamiento que está ocasionando mayor de este de este cociente, entonces ya se empieza a considerar como positivo o patológico. El nervio mediano, en este caso es el hematoso hipopoico con pérdida de su patrón fascicular normal y hace una muesca, ¿no? También cuando andemos nosotros revisando el canal del túnel del cálculo, necesitamos revisarlo, no nomás atravesar también el longitudinal, vean un normal, un nervio mediano longitudinal normal y vean en un nervio con conversión. Siempre hay que revisarlo porque muchas de las veces nos vamos a encontrar una compresión ahí en el canal del cálculo, entonces velo transversal y velo en longitudinal, un normal y uno con compresión. Otra de la patología de la vida moderna que se está viendo cada vez más es la tinoxenobitis de Kerbain. Esta es una inflamación de la vaina o del tendón del primer compartimento extensor, abuctor largo y extensor corto del dedo pulgar, fundamentalmente el primer compartimento extensor de la región dorsal de la muñeca. Entonces, estos dos tendones habitualmente se ven afectados, cabe señalar que clínicamente hacemos con ellos la prueba de Finklstein, nunca falla, es muy fácil de hacerla, simplemente díganle al paciente abra su mano, cierra el pulgar, después los cuatro dedos que quedan que abracen ese pulgar y luego hacen una desviación cubital, ¿sí? Abra su mano, cierra su pulgar, esos cuatro dedos que abracen el pulgar y una desviación cubital. En todos, casi en todos los pacientes que tienen sinovitis de Kerbain les duele, es un signo positivo que les duele mucho. Y habitualmente lo que se ve líquido, líquido circundando los tendones que causa distensión de la vaina sinovial, un paciente, vean los tendones del primer compartimento extensor, abutó largo dedo pulgar, extensor corto dedo pulgar y vean líquido circundando los dos tendones y ocasionando distensión de la vaina sinovial, aquí el bodymark en donde estamos, en una tenosinovitis de Kerbain, otro paciente, vean el tendón, líquido, 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 tendón, en eje longitudinal, aquí está el líquido, ¿sí? Es apropiado mencionar al menos lo dice Bianchi y Martín, el término más apropiado para denominar estas alteraciones es tenosinovitis porque se encuentran cubiertos de una vaina sinovial en todos estos tendones aquí a nivel de la muñeca, tanto en la región dorsal como en la región palmar, ¿sí? La resonancia magnética representa el líquido que está rodeando al tendón y como hay varios tendones a este nivel puede haber también varios padecimientos de enfermedades como el síndrome de Kerbain, como el síndrome de intersección que es cuando se cruzan estos tendones del primero con el segundo compartimento extensor, ¿sí? Tenosinovitis del extensor del carpo, del flexor radial del carpo, flexor común superficial, puede haber tenosinovitis a todos los niveles como Martín, ABC, a todos los niveles, ¿sí? y los hemos visto casi todos en la práctica. Por ejemplo, este es el sexto compartimento extensor, vean líquidos circundando al tendón, aquí estamos en la estiloides del cubito distal, ¿sí? Otra patología de la vida moderna osteomuscular que estamos viendo cada vez en aumento es el dedo en resorte o dedo en gatillo, que es un atrapamiento del dedo de las poleas de los tendones flexores, el dedo se queda bloqueado en flexión y al extender el dedo de forma pasiva forzada se percibe un chasquido que es doloroso, es más frecuente en el tercero y en el cuarto dedo pero lo hemos visto en pulgar, en el quinto dedo, lo hemos visto en todo, ¿sí? Esto tiene que ver con el aparato flexor, recordar que hay cinco poleas anulares y cuatro poleas cruciformes que mantienen y le hacen las veces como de un, sujetan, válgame el término al tendón como si fueran unos pequeños cinchos, mírenlos, ¿sí? Que si estuvieran rotos estas cuerdas que sujetan al tendón, el tendón caería, caería y haría este signo, ¿sí? Como una cuerda de un violín. La importancia de todas estas poleas que hacen el amarre o la sujeción del tendón, válgame el término. El dedo en resorte de la lesión de A1 de la polea A1 es lo que normalmente nos encontramos, casi siempre es la que se hipertrofia, no es exclusiva, lo aclaro, pero es lo más común. Miren este video que les traigo de este pacientito. ya lo tengo y este mismo, este mismo paciente, si se fijan, era el tercer dedo, aquí está el tercer dedo de su mano derecha, la polea A1, vean cómo está hipertrofiada, hipoecóica, de forma difusa y bueno, pues hacer el movimiento de flexo-extensión estaba atrapando el tendón flexón, y por eso ustedes vieron el video. La polea A1 en longitudinal, vean la comparativa, este es el dedo derecho, este es el dedo izquierdo, vean la polea A1 del dedo patológico y vean la polea A1, el subterritorio del A1, pero en un tendón sano, lo se ve y vean acá cómo se ve aumentada de tamaño y corpogénica de forma difusa, esta es la comparativa, lo mismo, la comparativa, vean un hipertrofiado de la polea A1 en el dedo derecho afecto y en el dedo sano, otro de otro paciente también, esta es de la polea A1 también está crecida y hipertrofiada y esta también estaba condicionando atrapamiento, estos son pacientes que lo mismo, toda la mecánica repetitiva, no es exclusivo de los que hacen home office, lo he visto también en manejadores de alimentos, lo he visto en pacientes en amas de casa inclusive, en pacientes que se dedican a la construcción, etcétera. La epicondilitis, otra enfermedad osteopatológica muscular de la vida moderna que se viene apareciendo también día con día, es una inflamación y micro desgarros de las fibras del tendón conjunto de los músculos espesores del antebrazo en el sitio de la inserción del epicóndilo. Vamos a ir un poquito más rápido porque ya estamos en tiempo. este es el tendón extensor común de los dedos, aquí estamos a nivel del epicóndilo y justo justo en este sitio es donde habitualmente ellos sienten, los pacientitos sienten su molestia, ¿no? Mucho tiene que ver con la elevación del mouse, que no lo tienen en una forma, la elevación de la mano con respecto a la postura como toman el mouse, que no tienen una posición ergonómica y pasan horas excesivas en el home office y posteriormente empiezan con sus síntomas. Pero la radiografía desafortunadamente no se ve nada a menos que trajera algún elemento óseo que estuviera condicionando la alteración en el tendón, pero con ultrasonido somos capaces de verlo, ¿no? Este es un paciente de 44 años que vean tiene aquí su epicóndilo, la paciente tenía mucha molestia en el codo, hace mucho home office y empezaba con su molestia, le revisamos el epicóndilo, vemos el tendón como un extensor y vemos que a este nivel hay datos de inflamación, ¿sí? Hay un tendón que está hipoacogénico, aumentado de espesor, ¿sí? Y muy doloroso al realizar la sonopalpación al administrar la aplicación de la modelada de la plercolor no se observaba reforzamiento vascular a ningún nivel, ¿sí? Otro paciente, epicóndilo, el tendón común de los extensores, de los flexores, perdón, y aquí está hipoacóico el tendón, este sitio de llegar al sitio de la inmensis. Bueno, pues espero que les haya servido esto, es una síntesis de las afecciones del sistema osteomuscular que día con día se están viendo cada vez más que se han presentado y van en incremento por todo lo anterior que ya comentamos, yo les agradezco su atención y buenas tardes.